La primera vez que vi el video, quedé horrorizado. La suerte que tuvo Marian de no ser asesinada fue realmente obra de una gran protección que tiene. Esto se ha visto en las redes, han venido programas extranjeros a entrevistarla a él y a su agresor. Tuvo la valentía de hacer la denuncia y de proseguir con el proceso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas mujeres abusadas? Que cuando inician el proceso judicial es otro vía cruces. Que muchas veces no tienen ni siquiera el apoyo de las instituciones que tienen que ver con eso. Porque muchas veces solo es bla, 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 bla. Pero a la hora de ejecutar no tienen ni siquiera las herramientas necesarias para lograr una protección a la víctima como debe ser. Este es el caso de ella. Se vio desprotegida por las autoridades en todo momento. Aunque logró una condena para este agresor que era su compañero de cinco años. En la apelación le rebajaron a dos. Y ahora ya está el punto de salir. En una entrevista que viera ella de este programa de Univisión que vino al país, que se ha dicho de paso la suerte que tienen de conseguir entrevistas que para uno se hace muy difícil que la autoricen, pero como es de afuera pues todo es mucho más fácil, pues lograron entrevistar a este agresor Alberto René del Rosario. Y ella dice que cuando vio la entrevista se horrorizó porque lo vio en sus ojos, que no ha cambiado. Uno se pregunta, ¿tuvo apoyo psicológico, manejo de la rabia, terapias, este joven dentro de la cárcel? Por supuesto que no. Ahora mismo para conseguir una entrevista de las autoridades, por ejemplo, de la parte de la Procuraduría, de la Fiscalía, es imposible localizar a alguien que quiera dar una entrevista. Uno tiene que presionar, presionar, decir que es un tema general, que va a ayudar, para educar, que va a pasar después que este joven salga de la cárcel con la joven, se tendrá que ir del país para salvar su vida, porque la protegió Dios. Pero la seguirá protegiendo. Las autoridades podrán protegerla. ¿Hay alguna estructura creada para un después? Para un después de ella haber ido a juicio, acusarlo, que logre la condena, que le bajen la condena, y ahora el joven sale como si nada, sin tratamiento psicológico, sin manejo de la rabia. ¿Podrá el Estado protegerla? Claro que no. Claro que no. Porque muchas veces se quedan en lo más fácil, en marchas, en anuncios, en entrevistas, pero es que no hay recursos, ni siquiera para que ellos puedan seguir hacia adelante con los casos. No lo hay. Vamos a ver, ya yo creo que hice la historia, pero vamos ahora a ver las palabras de las personas que están involucradas en este caso. Vamos a cruzar los dedos a ver si podemos obtener una reacción por parte de la Procuraduría General de la República a través de la fiscal que tiene que ver con estos casos. Sería muy interesante saber y poder educar a los demás de lo que pasa después de. Veamos. Alberto. No me vas a decir quién te lo dijo. Deja tu maldita locura, por favor. ¡No! No me vas a decir quién te lo dijo. No me vas a decir quién te lo dijo. Deja de hacerte eso, Alberto. No me vas a decir quién te lo dijo. Por favor, deja de hacerte eso. No me vas a decir quién te lo dijo. La amenaza viene con cuchillo en mano. Pregunta insistentemente y ante el silencio y las súplicas de Mariana Veras, quien está detrás de la cámara grabando la escena, Alberto René del Rosario no cede. Más bien, insiste en saber quién lo había delatado como infiel, hiriéndose a sí mismo. No me vas a decir quién te lo dijo. No vas a decir. No lo vas a decir. ¿Quién lo dijo? Este video grabado en la madrugada del 18 de junio del 2017 fue la prueba irrefutable del infierno que vivió Mariana y que se extendió alrededor de un año en la intimidad de su apartamento sin que se supiera, porque ella misma no quería alarmar a sus padres ni a los allegados de él. Y ahora cada rato que pasaba una agresión, me mordía, me pellizcaba durísimo, me empujaba, me tiraba encima de la cama, me forcejeaba, yo estaba todo el tiempo marcada. En una ocasión me pegó una galleta fuertísimo. Alberto René del Rosario es sobrino de los miembros de la talentosa banda merenguera Los Hermanos Rosario. Mariana y su expareja tuvieron una relación en el 2006 y luego se reconciliaron a inicios del 2016. Fue en esta segunda etapa que pasó lo del cuchillo. Su madre es Rosa del Rosario Almonte, quien fue apresada con un cargamento de éxtasis y posteriormente condenada por narcotráfico. La mañana siguiente a este incidente, Mariana se querelló contra su agresor y fue de las que agotó todos los procesos legales disponibles en la justicia dominicana. Una condicionante que no siempre se da entre las víctimas de violencia de género que terminan abandonando los casos. Esta sociedad patriarcal hace a la mujer sentir culpable. De hecho, la mamá y los papás le preguntan que qué tú le hiciste porque te golpeó. Entonces todo eso es presión social para las mujeres. No es tan simple ni tan individual el asunto de la agresión. Peor aún, la joven cuenta que en este camino no solo vivió la maldición de la violencia machista, también tuvo que sobrevivir a un proceso judicial plagado de cuestionamientos a la gravedad de los abusos a los que fue sometida, de cinco abogados que la abandonaron, de juezas que la miraban con cinismo a ella y con favoritismo a él, incluso una de las defensoras que le tocó la convenció de firmar un acto de desapoderamiento, es decir, una renuncia a continuar el caso como querellante. Esta travesía pareciera mostrar que se le condenó previamente por ser una sobreviviente. Vienen a darte su apoyo, su ayuda, pero al final es otra cosa. Cuando tú confías que tú crees que las cosas van a salir bien, pasa algo en el medio que te deja con la boca abierta. Pero ¿qué pasó? Todas las pruebas están ahí, apelaciones tras apelaciones, suspendían a cada rato. Yo no puedo decir, siendo muy sincera, que no se dan casos en que las víctimas tengan que pasar por procesos de revictimización del mismo sistema. Aún con tropiezos, Marían junto con el Ministerio Público dieron la batalla y se logró que el procesado fuera declarado culpable de violencia de género agravada y sentenciado a cinco años de prisión más una indemnización de 500 mil pesos. En la sentencia quedó como hecho probado que esa noche del cuchillo el imputado intentó asfixiarla. Ese día yo pensé que no iba a abrir los ojos jamás porque todo se me puso negro, yo no podía ver. Yo solamente sentía dentro de mí que tenía que salir, tenía que salir de ese momento. De lo contrario, yo no iba a estar aquí hoy. También se demostró que le rompía los celulares, la perseguía, la aislaba, le prohibía conversar con sus familiares. Además, en el certificado médico del 19 de junio del 2017 que le fue practicado a Marían, establecía lesiones físicas en la cabeza y la boca. Además, el informe psicológico practicado el 28 de junio del mismo año indicaba que la víctima se encontraba en una situación de alto riesgo con presencia de violencia física y psicológica de intensidad severa. Pero después de esta victoria vino la derrota. El procesado apeló la sentencia y la misma Marían cuenta lo que vivió en esa apelación con una jueza que la desarmó. Esa mujer me estaba mirando con un cinismo y un descaro, riéndose en mi cara, mirándome, sonriendo, burlándose. Y lo miraba a él como asintiendo con la cabeza y sonriéndole. Ahí yo me di cuenta y le dije, mami, mira, ya, está todo arreglado. En efecto, el 18 de enero de este mismo año, Alberto René de Rosario fue favorecido mediante un fallo que le redujo su pena de cinco años a dos y está previsto que salga de la cárcel el próximo mes de junio. Como condicionante, Alberto René del Rosario no podrá ingerir en exceso bebidas alcohólicas, portar armas y se deberá abstener de molestar, amenazar, intimar y agredir a la víctima. Si el imputado incumple las medidas, pues el proceso vuelve a su etapa inicial y entonces ya este tendría que cumplir los cinco años de prisión. Me siento totalmente defraudada de la justicia de mi país porque yo agoté todas las etapas del proceso. Le dieron cinco años y no fue como él dice, que porque él prefirió quedarse preso, se quedó preso porque lo... Le dieron los cinco años porque se demostró todo lo que me hizo. Como respuesta a esta apelación, la fiscal explica que el proceso a seguir era un recurso de casación. Sin embargo, este no fue presentado por el Ministerio Público por razones que ella desconoce, ya que esa decisión es trabajada por otra dependencia y el tiempo para recurrir, que era un mes, ya pasó. Solo se revocaría en caso de que cualquiera de las medidas o un hecho nuevo que se suscite en contra o en perjuicio de la víctima suceda. La víctima cuenta que acudió a buscar orientación al Ministerio de la Mujer a los seis días de la sentencia de apelación, pero ahí tuvo otro tropiezo. Yo pensaba que iba a tener una especie de respaldo y de apoyo, pero realmente me impactó el hecho de que una abogada me dijo con una cara de cinismo, él va a salir, la orden de los jueces es irrevocable, además tu caso no es grave. Las opciones de protección para Marían una vez su expareja salga de la cárcel no son muchas. La viceministra de la Mujer nos explica que esa institución tiene disponible asesoría legal y que para casos extremos están las casas de acogida que no son soluciones permanentes. Y agrega que esa institución apuesta porque se implementen otros mecanismos que no están disponibles en el país. El ministerio está abogando, estamos tratando, haciendo todo lo posible porque se adopten medidas cautelares dirigidas al agresor. Son quimeras que cuando lleguen serán sobre el cadáver de cientos de mujeres. Estos días Marían ha recrudecido el miedo que le tiene a su agresor. Después de ver como a un paso de la libertad y estando a tres meses de salir de la cárcel, Alberto René ha sido incapaz de hacer tan siquiera un mea culpa de sus actos y al contrario todavía los niega. Así lo muestra en una entrevista que le hizo Tony Dandrades para el programa Primer Impacto publicada hace nueve días. La única prueba que ella pudo mostrar fue el cuchillo, el video. Bueno, hay un abuso psicológico ahí, ¿no? Tal vez, sí. Después que yo vi esa entrevista, yo me di cuenta que él no ha cambiado para nada. Él está dispuesto a lo que sea cuando salga de ahí. Eso fue lo que él demostró. Incluso él no admite el daño psicológico que él me hizo. Contactamos al periodista para que nos compartiera la impresión sobre si notó a Alberto René arrepentido. Y este fue su parecer. Mira, cuando él se sentó frente a mí en esta silla en la prisión, lo noté arrepentido, lo noté sincero. Su lenguaje corporal, pues, me daba a entender como que esos dos años en la prisión, pues, la habían pesado, ¿no? Una entrevista que la ha atemorizado tanto que no sabe qué hacer. ¿Quién la puede proteger? Viendo las cosas, la respuesta es clara. Nada. Me siento totalmente traicionada como mujer. Porque no tenemos apoyo, no tenemos respaldo, no tenemos quien nos escuche. Yo me imagino la cantidad de mujeres que están pasando lo mismo que yo, que saben de lo que yo estoy hablando, y que tienen su verdugo al lado y no pueden hacer nada. Si lo hacen, ¿qué va a pasar? Los jueces lo sueltan, el tipo va a salir, me metiste preso, no te preocupes. Eso es lo mismo que va a pasar. Es lo que pasa. Sí. Porque fui yo que lo metí preso. En el proceso judicial, Alberto René del Rosario fue evaluado psiquiátricamente y diagnosticado con un trastorno limítrofe de la personalidad. La persona vive las emociones con gran intensidad y muy cambiante. De repente, por ejemplo, hay una gran incapacidad como para manejar la ira. Puede haber situaciones de impulsividad en las relaciones con los demás y consigo mismo maneja mucha inseguridad. Hay un gran miedo al abandono. Le pedimos a esta psicóloga que analizara la entrevista que se le hizo al procesado y que nos comentara lo que desde su punto de vista psicológica muestra Alberto José. Y en él se puede ver lo que es la justificación, la minimización, la racionalización. Todos estos mecanismos, al utilizarlos, nos alejan de una cuota como de responsabilidad y de generar cambios en mí mismo. La psicóloga puntualiza que este trastorno limítrofe de la personalidad puede tratarse con psicoterapias a largo plazo. Intentamos saber con las autoridades si el imputado fue sometido a un proceso continuo de terapias dentro de la cárcel, pero no conseguimos una confirmación. No podemos saber entonces cuál será la condición emocional del imputado al momento de salir. Y mientras Alberto René cuenta los días para dejar la cárcel, Mariana y su familia anhelan que ese instante no llegue, porque aún les invade la angustia y les preocupa qué pasará después. A su madre el recuerdo de esta experiencia no solo la hace llorar, sino que la impulsa a hacer un llamado de advertencia. Voy yo por esas madres que han perdido sus hijas y por aquellas que sus hijas están con abusadores. Por ellas yo quiero decir este mensaje y es que no dejen a sus hijos solos, porque eso es lo que ellos quieren, que lo dejen a su experiencia. Esta mujer fue muy valiente porque siguió el caso hasta una condena. La justicia les respondió de la misma forma, no creemos. Esperemos que lo que pasa después de que Alberto René del Rosario salga de la cárcel no sea la demostración de que después de una denuncia, condena y libertad de un agresor, la víctima queda desamparada y en peligro. Mariana tiene derecho a que su final no sea otra cosa que la vida. ¡Adiós!